Dabas y caballeros, quería hacer un rápido video para comentarles un poco lo que está sucediendo en cuanto a la jornada de cierre de semana. En términos generales, yo categorizaría esta jornada como una de transición, donde en términos generales no se han observado movimientos significativos. Y en cuanto a lo que corresponde a la dinámica de mercados, pues en cierta manera una de transición en donde de momento pareciera ser que los inversionistas todavía se encuentran digiriendo lo que representó las minutas del FOMC de marzo durante la mitad de semana. Obviamente esto pues en cierta manera proporcionando un poco un poco de política monetaria, panorama de política monetaria más restrictiva. Esto pareciera ser que todavía se encuentra bajo el radar.